Ya. Bueno, vamos a empezar esta charla, esta charla de hoy con la parte de comunicación. Como habíamos dicho, el tema de comunicación, sobre todo pensando en los líderes que queremos que en Eden, en Eden Roses, estén cada vez más preparados, cada vez estén con mejores herramientas y se sientan también más seguros de todo lo que pueden hacer y todo lo que pueden disponer en cuanto a habilidades, conocimientos, destrezas, que todas ellas siempre son producto del aprendizaje que podemos tener. Bueno, la comunicación, lo habíamos mencionado, es quizá la herramienta por excelencia que debe manejar un líder, ¿no? Entonces, tengo una presentación que les quiero compartir. Muy bien. Ahora, muy bien. Entonces, aquí. Como vemos, esta sombrilla nos representa lo que la comunicación puede ser para todos nosotros. La comunicación o el proceso de la comunicación como tal puede ser comparada, como les decía, como una sombrilla que nos cubre permanentemente, nos cubre en todo. La sombrilla viene a representar que nosotros estamos bajo ella en cualquier parte que podamos verlo como una relación interpersonal que manejamos, una relación interpersonal que siempre tenemos, que evidentemente se genera a partir de dos personas, pero puede ser con muchas personas al mismo tiempo, puede ser con varias personas, y eso hace que, bueno, pues siempre tengamos la necesidad de comunicarnos. En algún momento lo habíamos hablado, comunicarnos es algo que definitivamente vamos a hacerlo desde que nacemos y hasta que dejamos de existir. Y cuando nacemos, apelamos probablemente al llanto, apelamos probablemente sin darnos cuenta también a gestos, a muchas cosas así que son muy, como muy, muy, muy primitivas, podemos decir. Pero luego vamos accediendo a un lenguaje, vamos accediendo a muchas otras instancias que nos permiten manejarnos con la comunicación de una manera quizá más sencilla de que nos entiendan, nos comprendan, sobre todo en una primera etapa. Porque después ya vamos a darnos cuenta de que esto, quizá, quizá, esta certeza de que toda la gente nos comprende, toda la gente nos entiende, termina siendo como precisamente eso que decíamos. Asumimos que nos estamos comunicando bien. Creemos que nos estamos comunicando bien. Damos por hecho que nos estamos comunicando bien y realmente en muchas ocasiones resulta que es todo lo contrario. El proceso de comunicación. Vimos en la reunión que tuvimos presencial, en el curso presencial que tuvimos el pasado sábado, ya algunas partes de la comunicación, quizá las más importantes. Vimos por una parte el emisor que está aquí, el receptor, y habíamos dicho que entre los dos está el mensaje, que es el objetivo, podríamos decirlo de esa forma, de cualquier proceso de comunicación. Pero en realidad existen muchas otras partes de la comunicación que son también muy importantes y que también debemos considerarlas. Aquí, por ejemplo, tenemos algo de lo que, si llegamos a hablar, lo hicimos de una manera muy, muy ligera y justamente la idea de hoy era profundizar un poquito más de esto. ¿Qué es el contexto? El contexto en la comunicación. ¿Qué es el contexto en la comunicación? Bueno, pues el contexto en la comunicación es, para decirlo de una manera simple y sencilla, aquel lugar o aquel sitio, podríamos decirlo, o en qué condiciones, en qué ambiente, también lo podríamos decir de esa manera, nos estamos comunicando. ¿Y por qué es importante el contexto? Pues por cosas como las que dijimos en la reunión pasada. Porque no es lo mismo, por ejemplo, comunicarnos en un ambiente, por poner un ejemplo, si estamos ingresando a una fiesta, a una discoteca quizá, o a una reunión que nos invitaron nuestros familiares y la música está a todo volumen, la gente está hablando muy alto porque precisamente tiene dificultad para comunicarse verbalmente. Nosotros ingresamos allá, bueno, pues para saludar probablemente con nuestros amigos, con nuestros familiares, con los anfitriones, tal vez del lugar, tal vez también tengamos que gritar. Entonces, ese es el contexto en el que vamos a desarrollar nuestra comunicación. Cuando saludamos, cuando nosotros nos dirigimos a quien nos recibe en este lugar, como ejemplo que estamos poniendo, lo hacemos gritando probablemente. Y la respuesta que vamos a obtener seguramente será en los mismos términos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el contexto, ahí viene, porque el lugar donde nos estamos comunicando tiene un ruido elevadísimo, exagerado probablemente. Pero ese es el contexto. Otro contexto, otro ejemplo para aclarar un poco más de esto del contexto, en cambio les podría poner que si vamos a ingresar un poquito tarde a la iglesia, por ejemplo. Si nosotros acostumbramos a ir a la iglesia y resulta que nos hicimos un poquito tarde y estamos llegando cuando la misa ya ha empezado, cuando el pastor o cuando el padre ya está dando el sermón probablemente, es decir, ya hemos tenido algunos minutos de retraso, lo que menos queremos hacer es interrumpir. Pero tenemos que entrar. En ese contexto, ¿cómo vamos a ingresar? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Por ejemplo, si estamos dos personas que ingresamos y queremos comunicarnos algo, decirnos algo, por ejemplo, que en una de las filas de adelante hay un puesto y la persona que nos acompaña necesita sentarse, ¿cómo le decimos que allá hay un lugar? No lo vamos a hacer gritando, no lo vamos a hacer alzando la voz, todo lo contrario. ¿Quién sabe si lo vamos a hacer con murmullos? Es decir, bajando el volumen de nuestra voz al máximo o inclusive probablemente lo hagamos solamente con señas. ¿Por qué? Porque el contexto, es decir, el lugar en el que estamos, el lugar en el que necesitamos comunicarnos de silencio casi total, excepto por la persona que está hablando, eso podría ser también en una reunión, en cualquier lugar donde el silencio sea la característica, excepto, como digo, por la persona que esté tomando la palabra, ¿no? Entonces, en ese contexto, por eso que hablamos en esos términos, en ese lugar, en ese sitio, vamos a tener que comunicarnos de una manera. ¿Cómo? Simplemente dos ejemplos de estos, ¿no? Es decir, que vamos, si esto lo vemos a nivel de trabajo, vamos a decir, como lo decíamos también en un momento dado, ¿cómo nos vamos a comunicar? ¿Justo frente a un generador que está prendido y que hace un ruido tremendo o relativamente cerca del mismo? ¿O vamos a procurar alejarnos? ¿Por qué? Porque, de todas maneras, nosotros estamos tomando en cuenta el contexto en el que nos vamos a comunicar. Nos vamos a alejar para que ese contexto, ese lugar, ese sitio donde se dé la comunicación sea mejor, ¿sí? Bueno, eso es el contexto. El código que tenemos acá, el código del que Ramiro ya dijo algunas cosas el día sábado, pero simplemente por aclarar un poco, pues es a través de lo cual, de qué, de lo que el emisor se hace llegar el mensaje. El código generalmente está formado por un lenguaje, pero puede ir más allá de eso, ¿sí? También puede el código incluir, por ejemplo, palabras técnicas que ustedes las pueden decir, sea en el propio idioma, en español, en nuestro caso, o puede ser que las palabras las utilizan en inglés o en otro idioma, en italiano, qué sé yo, en cualquier idioma, porque así se les conoce, por ejemplo, a la pieza de una máquina o una herramienta o tantas cosas. Como vemos, hay palabras del inglés que se utilizan, a veces palabras de otros idiomas que se utilizan. Eso viene a ser un código. Y el receptor que está acá tiene que, para entender, básicamente decodificar el mensaje que, como decíamos, el emisor se encargó de ponerle en un código, ¿no? Entonces, esto también es importante. Asimismo ejemplo, si el emisor está tan familiarizado con ciertos términos y cree que el receptor los va a entender todo, y es así, bueno, pues no hay ningún problema. Pero resulta que en muchas ocasiones el emisor se encarga de enviar un mensaje que incluye en los códigos algunos términos que el receptor no conoce. Bueno, pues aparentemente el mensaje está siendo recibido por el receptor. Como parte de la recepción, él va a decodificar, y puede ser que decodifique todo, excepto alguna parte. Justamente, quién sabe si la parte principal se queda sin ser decodificada, es decir, en otras palabras, sin ser entendida por el receptor, y eso puede ocasionarle a él muchos problemas. Ahora, hay ocasiones que este código, a propósito, es manejado de una manera que se busca que solamente ciertas personas lo conozcan. Cuando ustedes se suben a un taxi, y los taxis que muy frecuentemente tienen un radio, ustedes pueden escuchar que el conductor, en la unidad que ustedes van, en el taxi que ustedes van, en muchas ocasiones se comunica con sus compañeros o con la central de su cooperativa mediante códigos, que la mayoría de nosotros, por supuesto, no conocemos, no entendemos. Eso es a propósito, porque justamente lo que quieren es pasarse información que otras personas que también están recibiendo ese mensaje, probablemente no es para ellos, para los pasajeros no es ese mensaje, pero quieren que nosotros no sepamos qué es lo que están diciendo, y probablemente, como digo, no vamos a entender. ¿Por qué? Porque nosotros somos incapaces de decodificar ese mensaje que está enviando, para el ejemplo que estoy utilizando, un taxista a un compañero o a la central de taxis. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos el código, tenemos el mensaje del que hemos hablado, los ruidos a los que también nos referimos en ocasión anterior, es decir, ruidos son, también son conocidas como barreras, se les puede decir ruidos también, dentro de comunicación, hablando siempre de comunicación, y son lo que nos impide que tengamos una comunicación fluida, una comunicación que estemos seguros de que es debidamente comprendida por el receptor, y luego, bueno, pues si el receptor devuelve un mensaje al emisor, intercambiando los papeles, como también hemos dicho eso, se lo haga de la mejor manera. Estos ruidos están aquí interviniendo permanentemente. Y también tenemos una cantidad de filtros, es decir, algunas cosas, varias cosas que tenemos nosotros, y que están, precisamente como se ve aquí, todas estas palabras, en el medio, en el medio entre el emisor y el receptor, porque estos filtros también van a ocasionar y van a permitir en muchos casos que la comunicación sea manejada de una forma o de otra, ¿no? Vamos a verlo con un poquito más de detalle adelante. Y el feedback o retroalimentación, que también lo mencionamos anteriormente, que es el que realmente nos permite, en un proceso de comunicación, confirmar si efectivamente el mensaje, aquel que como emisor yo traté de llevar al receptor, fue comprendido exitosamente. Y más aún, si ya no hablamos solamente de un mensaje, sino de esta relación que se da en doble vía, de la que siempre hemos hablado, del emisor envía un mensaje al receptor, y el receptor devuelve un mensaje al emisor, bueno, pues el feedback lo que va a permitir es ver si todo el proceso de comunicación, que ya es más extenso, por ejemplo, una reunión, ¿sí? o un encuentro que puede darse entre ustedes como líderes, como supervisores y un colaborador, o ustedes como líderes, como otro líder de otra área, o de las mismas áreas, pero que está a cargo de otro equipo de trabajo, pues ese proceso se puede confirmar, de comunicación siempre hablando, si se los llevó de la mejor manera a través del feedback. ¿De acuerdo? Ok, aquí está lo que les acabo de decir en este momento, ¿no? Muchas de estas cosas, como hemos hecho en otras ocasiones, les vamos a pasar también, digamos, este documento, esta presentación que en este momento les estamos compartiendo, les vamos a pasar también a ustedes, de tal forma de que les permita recordar más adelante lo que ahora estamos trabajando. Ahora, en esto de las partes de la comunicación, sí quisiera, sí quisiera referirme, como les decía hace un momento, especialmente a los filtros, que aquí, como dice el concepto, son las interferencias o barreras mentales, entonces ahí somos más puntuales, en mencionar, son barreras mentales, tanto en el emisor, como en el receptor, y son originadas por sus propias experiencias. Lo que les mencioné en la reunión presencial que tuvimos, mientras una persona nos está hablando, muchas veces, por estos filtros que están aquí descritos, estamos pensando y adelantándonos a, por ejemplo, lo que nos va a decir. Viene un compañero, que frecuentemente tiene la característica, probablemente, de quejarse, por ejemplo, suele haber muchas personas que actúan de esa forma en las organizaciones, y entonces viene a decirme algo, el momento en el que yo ya le veo que se acerca a decirme algo, yo ya me adelanto a pensar, él ya viene a quejarse de alguna cosa, o él ya viene a quejarse de alguna otra persona, de algún compañero, o de cualquier cosa, pero ya se viene a quejar. Y puede ser que sea así, pero yo ya estoy interponiendo un filtro en nuestro proceso de comunicación. Así también podría ser que justo en esta ocasión, esta persona venía puntualmente a referirse de otra cosa, sin embargo, yo ya no le presté la atención debida, porque mi barrera mental, o mi, sí, podríamos decir, mi barrera mental generada por experiencias anteriores con esta persona, ya impide que yo le ponga la atención adecuada en este proceso de comunicación. Aquí quiero mencionarles esta parte, porque es fundamental. En el documento que yo les pasé, ojalá hayan tenido la oportunidad de revisarlo un poco, si lo chequearon, en algún momento dice y habla sobre qué tan importante, dentro de un proceso de comunicación, es la comunicación verbal. Y quienes han estudiado sobre todo los procesos de comunicación, encontraron que hablando o dándole una importancia porcentual a las diferentes formas que tenemos de comunicarnos, increíblemente, todo lo que nosotros decimos, todo nuestro proceso de comunicación verbal, apenas tiene una importancia del 7% en quien recibe nuestro mensaje. La parte gestual, la parte de comunicación no verbal, que es a la que me estoy refiriendo en esta lámina, tiene alrededor del 33%, tal vez, estos porcentajes pueden variar un poco de acuerdo a los estudios que se hagan, pero alrededor de un 33%. Eso querría decir que el 33%, imagínense, versus el 7% que tiene la comunicación verbal, el 33% tiene una verdadera importancia en la comunicación no verbal. ¿Y qué tenemos dentro de la comunicación no verbal? Bueno, pues, la mirada, el contacto ocular que conversábamos con ustedes es tan importante, es decir, el contacto visual, la sonrisa, en muchos casos ustedes podrán ver que una sonrisa a una persona, en muchas ocasiones abre, abre la predisposición de esa persona como para iniciar un proceso de diálogo, por ejemplo. Los gestos que afianzan tanto lo que estamos diciendo, ahí justamente se muestra que es el 33% de importancia que tiene esta parte no verbal, porque los gestos son los que en muchas ocasiones... Buenas tardes, señor Rivera, no se le escucha muy bien. No se escucha bien. Creo que ya sí hay un problema de internet. A ver. ¿Mejoró en algo, Adri, ahí tal vez? ¿Mejoró un poco? ¿Me escuchan mejor tal vez ahí? Adriánita, ¿me escuchan a mí bien? ¿Tú, Rami, me escuchas? ¿Me escuchas? De conectividad. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien otra vez. Sí. Ahí, Patito, ¿estamos bien? Sí, Adriánita está confirmándonos. Sí, sí, nos escuchas y nos miras bien, Adriánita. Sí, en este momento sí, por favor, gracias. Sí. Un tema de conectividad, como decía. Bueno, sigamos ahí entonces. les decía que todos estos elementos no verbales son de verdadera importancia, de muchísima importancia, porque precisamente afianzan un proceso de comunicación, ¿no? como lo habíamos visto. ¿De acuerdo? Ok. Y también, por supuesto, algunos de estos elementos de comunicación no verbal también pueden ser distractores, es decir, pueden distraer a la persona con la que nos estamos comunicando. Es decir, así como pueden, de alguna manera, favorecer al proceso de comunicación, también pueden, en otras ocasiones, si nosotros los utilizamos, porque al final son parte de la comunicación no verbal, podemos a la persona llevarle su atención a otro lado. Ejemplo, si ustedes tienen movimientos... Movimientos... Movimientos...